Muy buenas familia, vamos con el vídeo de lectura mensual para Piscis. Vamos a ver a qué tienen que estar especialmente atentos este mes. Mira, trabajos nuevos, cambios de trabajo, nuevas ofertas, va a haber movimiento en el tema laboral. ¿De acuerdo? Si tienes tu propia empresa, pues también ampliaciones del negocio, cambios, interesante. Vamos a concretar. Mira, además es el trabajo de tus sueños, un trabajo, un negocio que te va a enriquecer de forma personal y también bastante en el nivel monetario. O sea que, buenas oportunidades en este mes de junio para Piscis. Genial. Y encima, como digo, muy satisfactoria, muy de trabajar en lo que te guste. Fantástico. Vas a tener mucha energía. Es un trabajo, es un reto bastante fuerte, ¿no? Complicado, exigente, esa es la palabra, ¿vale? Pero tú vas a saber afrontarlo con entereza y lo vas a llevar muy bien. Lo que tú debes hacer, el consejo, es... Tienes que no tener ese buenismo que te ha caracterizado en otras ocasiones, sino imponerte... Hacer lo posible por no perder esta oportunidad, ¿vale? Si tienes que actuar un poco en contra de tu carácter, digamos, que normalmente no soy tan duro o tan dura, debes imponerte y hacerlo, ¿vale? Como digo, tu buenismo muchas veces es un gran enemigo tuyo, ¿vale? En esta jungla que es el mundo de los negocios, el mundo del trabajo. Mira, un proyecto, una salida laboral de negocios que te puede durar mucho tiempo y, como digo, enriquecerte monetariamente y como persona, ¿vale? Así que, a por ello.